Una crisis económica sin precedentes, una política económica de no tener política económica desastrosa, un estado general de calamidad, descontento a más no poder, desafección con la base simbólica del chavismo, ausencia de su gran líder. Es un momento muy paradójico porque mientras había un gobierno en su momento más poderoso, política y comunicacionalmente hablando, todo, si la gente vio televisión el domingo, la señal abierta, no había blackout, que quiere decir negro, no, la señal era roja. Por eso digo que BioPlay sí mostró todo lo que se debía mostrar. Hay un dato que tiene el benebarómetro, que es que el 50% de la población opositora, que es mayoría y se comprobó en las elecciones, se informa de lo que pasa en Venezuela por redes sociales y por internet. Dato increíble, un dato que pareciera que es un dato gringo, un dato europeo, bueno, eso pasa en Venezuela y no pasa en muchas partes de América Latina. Con algunos días antes decirte, si pasa esto y pasa esto, el resultado no me queda la menor duda que va a ser el que termino siendo, que hoy es 112, que es la mayoría calificada de dos terceras partes. Los gringos le llaman súper mayoría, porque es eso, es una súper mayoría. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. VivoPlay realmente te conecta.